¿Qué pasa manacos? Aquí estamos un día más con Maydencito que está ahí liado con unas cajas Pues estoy cansado, o sea, son las 10 y poco de la mañana y ya... Uy, que mal me he puesto hoy el flequillo, ¿no? Sí, lo tienes un poco torcido, ¿no? Bueno, torcida está en tu neurona, pero bueno, da igual, da igual ¿Por qué? ¿Por qué estoy cansado? Esa es la cuestión, pues entre otras cosas porque yo nací así, nací ya cansado Pero también es por traer aquí al estudio unos pedazos de cajas que nos han llegado ¡Qué me caigo, qué me caigo! Casi me caigo para atrás, me ha apoyado aquí en la caja y casi me caigo Vamos a ver, la caja no está agarrada a nada No te apoyes Bueno, se llevan por aquí que las tenemos Diréis, ¿esto qué es? ¿esto qué es? ¿esto qué es? ¿esto qué es? Pues son patinetes que pesan un quintal y medio Bueno, no, pesa esta de aquí, la caja grande Este apenas pesa, de hecho lo puedo sostener con unos dedos ¿Qué es lo que vamos a hacer en experimentos caseros? Pues barato versus caro de patinete Se me ocurrió el otro día la idea, le dije a Natalia Vamos a hacer esto y vamos a lanzarnos los lereles Para grabar un vídeo que sea muy divertido Pero lo que no me esperaba yo Porque nunca he probado en mi vida un patinete eléctrico Yo tampoco De hecho, como mucho me he subido dos veces en un hoverboard Pensaba que era, pues nada, como un patinete normal Con batería y que pesaba un poquito más Pero no No, me llega este paquete Y dije, ah, pues bueno, un patinete normal y corriente Así que pesa lo suyo y poco más, en plan un par de kilitos Y le pregunté, ¿y el caro no será más grande? Y dijo, no, será como este, más o menos, parecido Total, que de repente me llaman ayer al telefonillo Y mi telefonillo tiene cámaras, la puedo ver Y veo un señor con la cara muy angustiada Y digo, ¿qué pasa aquí? Total, que guine, tardo un montón en subir Bueno, hay ascensor, pero claro Lo que es la puerta al ascensor y del ascensor a la puerta de mi casa Pues esos metros los sufrió ese hombre Que me aparece con esta caja Me dice, toma, agárrala Claro, la cojo y digo, igual Pesa, pesa, pesa lo suyo De hecho, aquí pone Precaución, pesada, como Natalia Pone que pesa más de 15 kilos Pero es que pesa bastante más de 15 kilos ¿Cuánto pesa, Maidencito? Lo hemos mirado y son un total de 26 kilos y medio Madre mía Y ha podido Maiden con esos músculos subirlo hasta aquí Y mirad la caja, a menos más que mi coche Tiene un maletero enorme y aún así He tenido que bajar los asientos Para poder llevar esto ahí cómodamente Es que es gigante, eh Y antes de empezar a grabar Estábamos diciendo, ¿qué podemos hacer así en este vídeo? Que sea interesante, tal Y digo, bueno, bueno, Natalia le ha dicho Pues probando los cacharros Bueno, yo le he dicho que haciendo una sentadilla con la caja Pero no ha querido No, porque hoy me toca pierna en el gimnasio Y no me quiero cansar Y le he dicho, podemos ir al parque de skatepark Y grabar unos trucazos Ya, pero me ha dicho que me tire desde una de esas cuestas que son así ¿No? Las que son así Me mato, Maiden, me mato Y ahí va a estar la gracia y la emoción de este vídeo Natalia se lanza a hacer trucos con el skate Sale horriblemente mal Sí, claro, y me dejo las rodillas Acabamos en el hospital No, no Así que vamos a ir ahora al skatepark Cuando terminemos de grabar todo esto Y vais a vernos hacer trucos Llevo, llevo, llevo Sin montarme en un patinete Desde hace siglos ¿Tú te acuerdas que hace como... ¿Qué? 18 años, más o menos Un poco más 18, 20 años No, 20 años ya Madre mía ¿Qué pasa? La edad Que hace unos 20 años Un periódico muy famoso de aquí de España Si comprabas esa revista Venía con unas etiquetas Y si las pegabas en un folleto durante 31 días Te daban su patinete ¿Y así lo conseguiste? Nunca has tenido ese patinete Si lo hemos tenido media España Es como los balones de Nivea Yo tenía uno Pero creo que me lo trajeron Los Roy y el Magos No, no Pues el 90% de la población de España Ha tenido ese patinete Gracias a ese periódico El mío tenía las ruedas verdes ¿El tuyo? Pues yo que sé, normal No te acuerdas Que hace, pues eso Pues 20 y pico años Que no monto en un patinete ¿Cómo se me dará? Yo me voy a lanzar El miedo no se va a apoderar de mi corazón Del mío sí Sí, pero te vas a lanzar Porque es muy importante Afrontar tus miedos, Natalia Tienes que hacer cosas Que te hagan Estar viva Sí Experimentar la vida Con un poquito de adrenalina A lo mejor descubres Que te gustan los patinetes Y te haces trucos O sea, hay mucha gente Que ahora se ha vuelto Pro del skate O sea, del skate, no Del patinete A lo mejor me quedo sin rodillas Y descubro que no es lo mío Natalia A todos nos ha pasado algo alguna vez Yo haciendo snow Que me encanta Me he roto una clavícula Y me he dislocado la otra Ya, eso es verdad Me dejé sin sensibilidad La tibia Y pues yo que sé Pues más cosas Pero es que te gusta mucho el snow Bueno, pero es que a lo mejor descubres Que esto a ti te encanta Ya veremos, ya veremos Venga, sin miedo Venga, sin miedo, dale ¿Pero qué haces? Me mato ¿Qué haces? Hazlo tú, hazlo tú Ole, ole Muy bien Con salto y todo Dale, dale, dale Sin miedo Sin miedo, sin miedo Suelta el pie Suelta el pie No puedo, no puedo Sí que puede Venga, que no pasa nada Me cago, me cago Que no pasa nada Dale, dale, dale Ya, ya Pon el pie en el Dale Natalia Oye, Natalia Estamos un poco rojos, ¿no? ¿Qué le pasa a la cámara? Estamos como naranjas O sea ¿Qué ha pasado? Que hemos comido muchas zanahorias Y tenemos carotenos en nuestro cuerpo ¿La zanahoria no te pone morena? Eh, sí Gracias al retinol ¿Al retinol? Sí ¿Es una de la retina? Eh, en parte Eso viene de la vitamina A Que es una vitamina liposoluble Que está en la Bueno, pues Todo lo que vea naranja Tiene vitamina A Tiene vitamina A Por eso Una naranja tiene vitamina A O no Madre mía, Mayden Si una naranja no tiene vitamina A Entonces No todo lo naranja tiene vitamina A Lo principal naranja Es la naranja Porque eso no me lo dice Ahí ya me pillo O sea, sé que las zanahorias Las papas O sea, las batatas Etcétera Sí que lo tienen Y que también lo que sé Es que mucha gente se compra Productos de belleza Con retinol Cuando lo único que pueda O sea, le sale más barato Comer zanahorias Bueno, pero las cremas siempre gustan Bueno, no sé por qué estamos hablando de eso Mira, acaba de salir el sol Y ya volvemos a tener un tono de piel Pálido Sí, la verdad que Natalia, pero ¿qué está pasando? O sea, pasamos de naranja a esqueleto A vampiro Pero bueno Vamos a hablar un poquito de El show de Natalia Montando en los patinetes Patinetes Ah, digo ¿Qué show? ¿Qué show? El de la gira de shows Muy bien traído Si queréis ir abajo a la descripción Tenéis los links Vamos que ya Se están agotando los meet and greet Y no vais a tener la oportunidad De conocernos Bueno Así que Ahí los tenéis Ocho ciudades Pum Natalia ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido? Cuéntanos ¿Por qué tanto miedo al patinete? Porque sí Porque a mí me da mucho miedo Todo lo que sea caerme Y lesionarme Me da muchísimo, muchísimo pánico Pero que no pasa nada Pues si te lesionas Sí, porque si me lesiono Luego no puedo hacer deporte No puedo jugar al padel Ni al tenis Ni al gimnasio Y es horrible Como persona que se ha lesionado mucho Sí, es horrible Pero se cura Yo es que me he lesionado muy poco Yo de pequeña me hice un esguince Me rompí un dedo patinando Y me rompí la muñeca también Pero ya está ¿Qué digo? Oye ¡Ya está! ¡Ya está! De muy pequeña, de muy pequeña Me caí del tobogán No, te tiraron Me tiraron Yo subí por la escalera del tobogán Cuando era muy pequeña Otra niña, un poco mala Subió por la otra parte Por la rampa Y cuando llegamos arriba del todo Me tiró Es que de verdad, de verdad Desde arriba del todo me caí O sea, tú imagínate Pues no puedes tenerle miedo Es que, claro Estaba ahí viendo Lo que grabamos el otro día Patinando Y te veo En la rampita Como con ¡Ay! Frenando Hombre, porque se frenaba Grabas como en el suelo No, sí, quedaba tus pies La suela de tus zapatos Daba en el suelo Pero vamos a ver También, también, también Es que no me caben los pies Es muy pequeño Pero porque los patinetes Es así, ¿no? No sé O a lo mejor es que es un patinete Para gente con el pie pequeño Yo cuando era pequeña Tenía un patinete Y me cabían los dos pies Porque eras pequeña Porque eres pequeña, Natalia Pero ahora sí era más largo Te lo prometo Era más largo Pero ¿Cómo va a ser más largo? Que sí, era más largo esto de aquí Era mucho más largo Que sí, que sí A mi caso, era gris No sé, mira ¿Sabes qué? Hay que agarrar un patinete Un patín Patines Lo que sea Cualquier instrumento Para ponértelo en los pies Con ruedas Y te voy a hacer Que se te quite el miedo Y vas a hacer Vamos, vamos Te vas a hacer Unos trucazos tremendos Lo dudo mucho, ¿eh? Yo no lo dudo Tú eres muy valiente Pero yo no tanto Que no, que no Pero si a mí también me da miedo Lesionarme Pero me lo quiero pasar bien Y pues te diviertes Yo prefiero tener cuidado Pero bueno Si queréis ver a Natalia Haciendo más cositas Montada en aparatos Y si, no digas que no Con la boca Dale Bueno, no ¿Qué tienen que hacer, Natalia? Dale, más me gusta Y nos vemos en el próximo vlog Hasta la próxima Adiós Adiós